La quinta pata del gato, y no se da cuenta que la tiene entre medio de las piernas. Entonces le busca la quinta pata del gato, y no es así el asunto. No, no, pero bueno, yo le voy a decir una cosa, muchachos. Yo qué lo voy a decir yo. Y bueno... Pero esa cosa, esa cosa del himno, esa cosa del himno era cosa de la izquierda. ¿Por qué? Porque lo cantó el zurdo Bessio. Bueno, está, pero igual, salimos quinto igual, bueno, pero... Lo que pasa es que... Sí, sí, ya voy. Lo que pasa es que nosotros... Ya, voy, te dije. Nosotros no salimos, no tuvimos suerte como tú, Brasil, que ganó. ¿Qué recibe? ¿Cómo va a ser el suerte? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí, me ha calado lo que pasa. Porque sí, porque Brasil es la pura suerte, ganó. ¿Por suerte, ganó? ¿Qué estás diciendo? Cierrata plan, ¿cómo no? Borrata plan. Cierrata plan, cierrata plan. Borrata plan. Dale, dale, metí, tal. Cierrata. ¿Cómo no? Si yo escuchaba por la radio así, y miraba por la tele, y decía, Y decía, va a tratar, juega con Elano. Brasil gana, gracias a Elano. Elano pa' acá, Elano pa' allá, ¿cómo no? Esto, seguro, en la radio no va a decir culo porque es que hace lo gente. Entonces, quizás... Elano, Elano. Elano más lindo. Elano es el nombre del jugador así como se llama. Seguro, sí. Elano Blumers. Elano Blumers. Bueno, Urule. Blumers. Ah, pobre muchacho. Que suerte que es brasileño, no uruguayo. ¿Y por qué? Ah, imagínatelo, imagina... Imagínatelo, acá, por ejemplo, en el parque, en el parque, y está lleno de gente. Ajá. Lleno de gente y se pierde. Unano perdido por acá. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está Elano? Se me perdió Elano. Que hay que hacer vos, luego, perder Elano también, ¿no? Es una cosa... Y acá, lleno de gente, y no saben cuál es Elano. ¿Y cuál es Elano? El de la raya al medio, allá. Ah, seguro. Sí, el que parece que tiene un hachazo así. De la cara de culo. El de la cara de traste. Ese mismo. Elano, ah, impresionante. Imagínese, imagínese en el liceo, la judicia diciendo... Ay, a mí Elano me encanta. Ah, sí. Ayer apreté con Elano. Ah, sí. Elano está que se parte. Ah, también. Elano con hambre. Ay, elano con hambre. Ay, hambriento. Ay, mirá cómo, come Elano. Mirá cómo chupa Elano. Ay, ay, me ha borracho también. Sí, sí, ah, sí. Ah, come Elano. Bueno, en general. Bueno, se pueden dejar de espabar. Hay casi un calor espantoso y no nos toca botar a ustedes todavía. Pero vos no tenés diversión que están...